Veíamos en cámara esto que decidió el Cuerpo de Psicólogos de Rosario Central poner un cartel de alguna manera para que los padres vayan entendiendo que los chicos en una determinada edad solo quieren divertirse y que si las cosas no las pueden hacer mejor es porque no les salen o porque no puede. Vamos a hablar con Hernán Reynoso, psicólogo infantil de Central. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido al programa. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. El cartel impacta a los padres y familiares en forma directa para que no queden dudas. Hay algunos tíos que se pasan, algunos padres que exageran. No le grites, déjalo divertirse, no lo insultes, alentalo, respetalo para que los demás lo respeten, déjalo jugar, no lo ridiculices ni avergüences. El resultado no es lo más importante, está haciendo lo mejor que puede, apoyalo, hacelo feliz, sentite orgulloso de él, divertite junto a él. Después, lo más fuerte de todo, que es una frase al final, que dice no busques salvarte con él, busca su felicidad. ¿Es difícil hacerle entender esto a los padres y a los familiares, doctor? Creo que es difícil hacérselo entender en general a los adultos que tienden a pensar que los niños son jugadores de fútbol y en verdad son niños, son adolescentes, son jóvenes y necesitan el apoyo de los adultos, necesitan confiar en los adultos, necesitan que los acompañemos, necesitan jugar, divertirse, necesitan que cuando algo les sale mal los ayudemos a mejorarlo, necesitan que nosotros estemos ahí para acompañarlos en el proceso de crecimiento y esto es lo que intenta llevar adelante Rosario Central como institución desde todas sus áreas, desde el área deportiva, desde el área psicología, desde el área médica, el área social, toda la institución está comprometida en el buen trato y en el trato amoroso hacia los niños y en el acompañamiento para que se desarrollen integralmente los niños. ¿Cuánto hace que se puso en funcionamiento esta forma de trabajo en Central, doctor? En verdad la comisión directiva actual desde el primer momento entendió que era necesario modificar las formas en que se trataban a los niños y a los jóvenes que estaban haciendo un deporte y jugando y a partir de eso convocó a profesionales que generamos un proyecto y nos fuimos comprometiendo en discusión con todos los ámbitos, con todas las disciplinas de profesionales que trabajan en Rosario Central para mejorar las condiciones de los niños y para proponer desde la institución Rosario Central una forma de tratar a los niños, a todos los niños, los de los otros clubes, los de las otras instituciones deportivas, que tiendan a respetar sus derechos y a entender sobre todo que son niños, son adolescentes, son jóvenes y que nos necesitan acompañándolos y que no les sirven las exigencias, el maltrato, los insultos, sino que les sirve entenderlos, escucharlos, acompañarlos, jugar con ellos, entender que necesitan divertirse, que necesitan esparcirse y que necesitan otras cosas también, necesitan ir a la escuela, estar acompañados en eso, necesitan ir al teatro, al cine, digo, tienen otros ámbitos muy importantes, además del ámbito deportivo, donde necesitan desarrollarse y que los acompañemos. ¿La colocación de ese cartel fue porque la situación llegó a un punto límite, a lo mejor por el comportamiento de los adultos, mientras los chicos entrenaban o jugaban los partidos? No, la verdad que vamos logrando que cada vez los padres tengan mayor conciencia de que debemos cuidarlos entre todos y que debemos respetarlos para que ellos se respeten y para que los respeten los demás, y lo que intentamos fue acentuarlo, dejarlo bien visible para que esto también sea transmitido a los niños y a los padres de otros clubes. Sabemos que se viralizó lo del cartel, en verdad nos gustaría que se viralice el buen trato, que se viralice la escucha, que se viralice el acompañamiento, que se viralice esto de entender que ante todos son niños, y son adolescentes, y son jóvenes, y que tienen ganas de jugar, que si pierden eso, que es las ganas de jugar y divertirse, difícilmente logren ser jugadores profesionales, y que el motor de su deseo y de su búsqueda es jugar, es divertirse. Bien, vamos a ver, vamos a escuchar, algunos padres allí en la ciudad deportiva, ¿qué opinaban al respecto? Está bien porque así empieza la violencia, si los padres empiezan a gritarle todo eso, los chicos se ponen nerviosos y hay que evitar todo ese tipo de problemas. El ejemplo lo tenemos que dar nosotros desde afuera, para que los chicos puedan jugar tranquilos. El ejemplo viene de los grandes, me parece, hacia el chico. Me parece la idea espectacular, porque la verdad, yo estoy compartiendo acá en Rosario hace tres años, y acá he visto de todo, sinceramente. ¿Bueno y malo? Bueno y malo, hay grupos buenos, hay buenos, gente espectacular, gente que alienta como tiene que ser, y gente que se saca, eso hubo siempre y va a seguir habiendo. ¿Se han encontrado con papás que les exigen mucho a los chicos? Por ahí sí. ¿Se ponen nerviosos? Sí, sí, sí. Al gritarle de afuera, los chicos se sienten incómodos adentro de la cancha. Y se ven muchas cosas, en los partidos y en las prácticas. ¿Que se sacan un poco? Sí, demasiado. He visto salir chicos llorando, porque los padres les incitan a que gane sí o sí, o porque derro un gol, o porque no tienen rendimiento parejo en el partido. Y hay gente que no, hay que tomar totalmente de otra manera, por la parte de aconsejarles cómo tiene que ser, cómo tienen que jugar, tranquilizarse dentro de la cancha, y siempre callados, si hay que tener que acotar algo, hacerlo en tu casa. Por ahí en el babi se escuchaba más porque la cancha es chica y los padres están muy ahí encima. El nene mío juega ya en cancha de once y por ahí el papá queda más lejos. ¿Hay papás o mamás que esperan que los chicos los salven? Yo en mi caso no. Yo también fui jugador y no llegué, así que sé cómo es, es muy difícil. Pero mientras tanto lo acompaño. Se divierta, ¿no? Sí, lo principal. Eso dije, que se divierta. Y claro, a esto se le suma la actividad económica que desarrolla el fútbol profesional y los millones y millones ante un éxito deportivo, ¿no? De alguna persona. ¿Hay mucho de frustración, mucho de ambición propia de los padres cuando se descontrolan y le exigen a los chicos lo que no deberían exigirle? Sí, creo que lo que aparece ahí es esencialmente la frustración del adulto, digo, la pretensión de lo que él no pudo hacer, cosas que no tienen que ver con lo que está haciendo el niño o el joven dentro de la cancha. Sin duda son, primero además, que de lo que aparece está prohibido, hay leyes que son las leyes de protección de la infancia que lo primero que plantean es el buen trato, el trato amoroso hacia los niños y el cuidado. O sea que además de que esto es algo que no corresponde, una conducta impropia, es un delito porque está transgrediendo una ley o varias leyes, un montón de leyes a las que adhieren en todas las instituciones deportivas y a las que adhieren con todas sus leyes en nuestro país desde la constitución nacional que se están transgrediendo. Es un delito maltratar a un niño, es un delito insultarlo y es un delito presionarlo. Hay esto en algunos padres, lo que pasa que es tan ruidoso que pareciera que fueran todos. Lo que tenemos que lograr es entre todos plantearle, somos responsables los adultos, de que no se maltrate a ningún niño. Entonces lo tenemos que transmitir a los padres de nuestros clubes, a los padres de los otros clubes y a los adultos en general en todas las instituciones, pero en las deportivas sobre todo porque se supone que las instituciones deportivas vienen a proponer mejorar los lazos sociales, mejorar el compartir, mejorar la solidaridad, propuestas donde lo colectivo esté por sobre lo individual, donde el resultado no sea lo más importante y lo más importante sea compartir, jugar en conjunto, formarse. Nosotros creemos que Central tiene un propósito educativo porque educa jugadores de fútbol pero forma personas y ciudadanos y ese es el propósito más importante. Y creemos que esto está bueno que se transmita, que se difunda y llevarlo adelante en todas las instituciones deportivas, sobre todo en las instituciones futbolísticas donde hay algo que pareciera que es de la pasión y que en verdad tiene que ver con el maltrato y no con la pasión. Con ninguna pasión puede llevar a maltratar a un niño. Doctor, queremos agradecerle su presencia en Telenoche, un granito de arena, un aporte que podemos hacer, un llamado a la reflexión y ojalá no se deba llegar a eso que alguna vez leí una institución en Buenos Aires que padre que se portaba mal no lo dejaban entrar más ni a alentar ni a observar el fútbol del niño. Es más, muchas veces tenía que retirarlo al niño porque el padre tenía el ingreso prohibido. Ojalá que no se llegue a eso. Doctor, un abrazo. Gracias. Muy amable. Esperemos que no. Muchas gracias. Hasta luego Alberto. Gracias por consultarnos. Hasta siempre. Doctor Hernán... Por permitirnos compartir esto. Gracias. Gracias a usted. Doctor Hernán Reynoso. Más información.